Estoy muy contento de empezar este año nuevo con Salvador Con gente linda Y ahora se ven en la mano las ideas Se lo va a pasar a la amiguita No, no, no Se lo paso Buenísimo Vamos, viole Eh, a ver... No rima, te hace una rima Pero yo lo voy a desarrollar, lo voy a desarrollar Querida gente, que nadie se anima Al final esto es cantar, es improvisar Es disfrutar Ella lo dijo, no, está pensando Me parece conmigo Mientras rameo, yo pienso Ahora viene Violeta Junta a su hermana Manuela Y de esta manera Le vamos a dar lugar A un montón de chicas que están acá reunidos En la casa de los Fossati Festejando el año nuevo Y compartiendo Un buen momento Entre amigos Entre amigos Y amigas Distintas generaciones Distintas Historias Pero un punto en común No rima mucho Pero es la camada 74 Esta camada que tanta alegría Nos da a todos Y que en este momento deben estar festejando por ahí En algún lado ¡Ey! Me vino una cosita Una pregunta para la 74 ¿Tienen 47 años? ¿Es el número al revés? ¿Tienen 47 ustedes? ¡Claro! Buen dato, de verdad 74, 47 No importa si es al revés Si es a la inversa Lo importante es saber En dónde estamos situados Si en el presente, en el futuro O en el pasado ¡Ey! Sí ¿Dónde está mi mente? Si estoy acá, bueno Estoy por disfrutar Si me voy para allá Me voy a preocupar Preocupar, la palabra lo dice Me pre-ocupo No me ocupo Uy, vamos Vamos a estar más despiertos Porque si no estoy atento Todo es en vano No está al alcance de mi mano Vamos a disfrutar La vida es un viaje Pa' viajar y jugar Sin embargo, a veces Soy un mal jugador Mi mente se va Pa' lugares donde soy el Peor traidor Conmigo mismo Me castigo, no me quiero ¡Ey! Seamos amigos Como somos amigos de los demás Pero conmigo mismo Tan difícil es Porque vamos A disfrutar Donde podemos estar Cantando, rapear Sin embargo Sin embargo, mi mente Me va a limitar No, no quiero No quiero No quiero Solo quiero surfear Esa ola que me dice Que me trae el mar Vamos, vamos a respirar A silenciar un poquito Vamos, vamos a hacer un poquito más Hey, más unidos A hacerle un bien a la humanidad Pa' que vinimos todos acá Pa' que vinimos todos acá Si cada uno le pone conciencia Todo es más, es más Es más liviano Todo es humano Vamos todos Vamos todos a despertar el corazón No, no, no No pensemos con tanto Con tanta razón No tenemos razón Cuando hay razón Y quiero lo que quiero O puedo lo que puedo Sin embargo, yo lo que quiero Está dentro Porque tengo un poder Y una energía que yo quiero Quiero desprender Mis contratos Esos que aprendí ayer Bueno, no quiero soltar Pa' aprender otra vez Y desaprender También De a poquito, de a poquito Vamos bailando De a poquito, de a poquito Vamos surfeando De a poquito, de a poquito Vamos rapeando El que se quiera animar, hey Al bien, al bien, al bien, al bien Y la voy a invitar a Maju Majo, 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 Maja, Majo, Majo, Majo Yo le digo, yo le digo Majo No importa, ella me entiende Si, si ella me entiende Que le estoy diciendo a ella Majo, Majo Estás ahí Majo, liberá Que tu ego no te limite Solamente cerrá los ojos Y empezá a liberar A volar Como en el águila Y empezamos a rapear Te invito A partir de ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Su voz Baby, yo supongo ser de rapear Pero si se ocupar Si supongo ser de rapear Pero si se agradecer Gracias Fer Gracias Sol Esta casa siempre abierta Con gran corazón Sol generosa Fer, gran ayudador Que lindo este encuentro Por los en dos Mientras tanto Tengo gran expectativa De Viole ¿Qué va a decir? Vamos Viole Pero pará Que te queremos verle Tengo que contestar mucho Tengo que contestar mucho No, pero una vez Se vuelve a despierto Vale Ahí va a pensar Ahí va a pensar Dale, venga Cantamos con todos A Pajú acaba de agresar Agradecierte Esto te falta Ser como ser Una persona Que sigo Se inundir Amazonas Se inundir Amazonas Que fuerte Fuiste ahí Por eso Esto se lo voy a pasar A mi Martina Wow Muy bien Buena Yo le juro que lo vea Bueno Nadie quiere Ahora falta Una persona más Ey Que nunca la vi Improvisar Por eso Josefa No te voy a dejar a vos No te voy a dejar a vos Con mucho corazón ¡Bravo! 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 Toda la team Entonces hacemos un TikTok violento.